Pablo Boco y algunas otras estrellas del equipo de extranjeros que está de rojo, el equipo de nacionales de azul y como usted comenta, no una buena entrada en el estadio municipal. Ahí está Martín Boazzo, está Felipe Flores que jugaron también gran parte de este partido y un juego interesante con una buena actuación me parece de los jugadores que militan en Real Sociedad. Efectivamente, el primer tiempo fue la estructura básica fue la Real en la selección extranjera y fueron los que estuvieron realmente creando algunas situaciones un tanto propicias de gol. En el segundo tiempo, si te diste cuenta, a la salida ya de estos jugadores, no por nada, pero el juego decayó a pesar de que hubo las anotaciones del seleccionado nacional. Ahí está el gol de Felipe, mira, qué bonito cabezazo picado y pues realmente ahí nada tuvo que hacer el portero y cayó el gol de Felipe Flores, un gol muy bonito, muy futbolero, una jugada muy precisa. El centro. De Vargas, es el que abre primero para la derecha. Exactamente, mira, ahí está el pase de Vargas al hueco. Viene el centro ya con mucho grado de dificultad, porque si te fijas ya la pelota casi va sobre la línea y viene el cabezazo preciso del delantero zacatecano Felipe Flores. Bueno, es chileno, pero juega para el equipo de Zacatecas y ahí está el gol de la Quimiela. Y fíjese, profe, amigos, que bueno, este tipo de partidos de estrellas siempre amistosos. Yo recuerdo algunos en la primera división nacional que no son juegos de estrellas propiamente, pero aquel, por ejemplo, que hicieron en homenaje a César Andrade cuando perdió su pierna, que jugó prácticamente en la selección mexicana de fútbol frente a un combinado del Atlas. Algunos otros juegos también siempre regularmente en homenaje a algunos jugadores. Bueno, pues son interesantes porque nos permiten ver en una cancha a talentos importantes. Estos son los mejores jugadores, sin duda, de la primera división A. Y creo que, bueno, en ese sentido, pues se pudo ver a lo mejor lo que me sorprendió fue el marcador, la forma en la que jugaron. Yo esperaba un partido más abierto, de más llegada. Finalmente la gente se va un poco decepcionada porque ve un juego bien jugado, un juego muy cerrado en la media cancha, que no permitió que abriera los espacios que regularmente se esperaba en este tipo de partida. Efectivamente, José Manuel, realmente el juego en sí se estuvo tramitando mucho por la media cancha. Los equipos no abrieron mucho los espacios y eso dificultó mucho el accionar de las donantes. Ahí vamos a tener el gol de, me parece que es Elgar García de Dios, el que anota ahí el gol del empate. Eso, Odilon. Eso, Manuel Odilon. Sí, Manuel Odilon. Exactamente, Manuel Odilon del equipo de los gallos. Fíjese, sí, sí, por el equipo extranjero brillaron los jugadores de la Real Sociedad, por el equipo de nacionales brillaron los jugadores del equipo de Aguascalientes, como es Manuel Odilon y como lo es Malibran, que está también actuando con el conjunto de Aguascalientes y que pondría el 2 por 1 en un segundo tiempo donde hubo prácticamente 11 cambios de cada lado, dos equipos totalmente diferentes. Fueron como dos partidos, en cierta forma, y bueno, pues en el segundo tiempo brillaron el equipo de los nacionales, como lo había hecho en el primer tiempo el equipo extranjero. Me gustó la actuación de Felipe Flores, se ve que es un jugador con potencia, con buenas cualidades a comparación del resto. Y bueno, por el otro lado, el equipo de los nacionales, que bueno, estuvo también muy bien los jugadores del Aguascalientes. No pudo brillar Pedro Jiménez como se esperaba en el equipo de mexicanos. Un jugador que también tiene, me parece, para el nivel de la primera división A y para lo que se ha visto, pues proyecciones muy importantes a futuro y se vio bastante bien en este juego, aunque no brilló como sus compañeros extranjeros, que bueno, pues jugar con tres o cuatro jugadores del mismo equipo siempre es una ventaja, cosa que con Pedro Jiménez no sucede. Igualmente, este muchacho Jiménez del Aguascalientes, que es el líder goleador, se esperaba también un poco más, me parece que es uruguayo. Así es. Y es el líder goleador en la actualidad del torneo de la primera división A. Y también se esperaba que le diera, pues, bastante llegada a la delantera y sin embargo no fue así. Lo marcaron, las defensivas se impusieron en ese primer tiempo a las delanteras y no los dejaron hacer mayores cosas. Y fíjense que, bueno, pues estuvimos en el sede municipal, como no está, otras veces en Aguascalientes. A mí me da la impresión de que este estadio, de que esta afición, de que todo esto no está para la primera división. Me parece que es un estadio muy pequeño. Vea usted, ahí donde estábamos grabando, pues, es la tribuna de general. Y finalmente el triunfo para los nacionales, dos por uno sobre los extranjeros. Vamos a ver qué nos comenta Felipe Flores y Pablo Bojo, con los cuales platicamos al término del partido, así como José Luis Malibran del equipo nacional. Juego de las estrellas al término con dos hombres muy conocidos para la afición. Pablo Bojo es jugador de Real Sociedad, ahora de Toros Neza y Felipe Flores. Bueno, pues, del equipo extranjero, un partido donde finalmente pierden y en el primer tiempo hacen una buena actuación. Un partido, como siempre, amistoso, ¿no, Pablo? Sí, un partido para beneficio del público. Nosotros vinimos a hacer, en nuestra capacidad, el mayor esfuerzo. Y, bueno, se dio un partido, creo que donde hubo tres goles bastante lindos. Y, bueno, con ese fin era, ¿no? Con el fin de mostrarle un buen espectáculo a la gente y que estamos tranquilos. Felipe, platícame del primer gol, ese gol al final del primer tiempo. Una buena anotación que ponía adelante el equipo extranjero. Bueno, sí, pienso que fue un buen gol. Es difícil juntar a 22 jugadores y hacer que un buen fútbol. Creo que todos veníamos con la intención de no ganar, sino divertirnos. Hay muchos amigos ahí en el camarín que tú jugaste en tu país o te juntas. Eso es lo lindo. Creo que y era un premio para Aguascalientes, para el campeón del campeonato anterior. Así que creo que fue bonito. Por ahí no se dio mucho fútbol, pero, bueno, no se le puede pedir tanto a dos equipos que se vienen a juntar recién en un día anterior. Bueno, sí, es un partido que lo realiza la directiva de primera A y creo que es un aliciente para los que participamos en esta categoría. Es bueno que se fijen en uno y, pues, aquí estamos, ¿no?, tratando e intentando y dando espectáculo. A pesar de haber sido un juego de estrellas de corte amistoso, fue un partido muy cerrado. Regularmente este tipo de juegos son de marcadores muy amplios, de cuatro o cinco goles. Ahora fue un 2-1 muy cerrado de medio campo, etcétera, y cae ese segundo gol tuyo. Lo tomaron algunos jugadores, como en tu caso, muy en serio, ¿no? Bueno, yo sí, la verdad que a mí me sirve como preparación. Me sirve, es mi trabajo fuerte de la semana y así lo tomé, ¿no? También cada uno tiene su orgullo. Yo entro a cualquier cancha, en un interescuadras, en una cascarita y, pues, quieres ganar, ¿no? Y más y más, de repente hay cierta competencia, ¿no?, contra nuestros compañeros extranjeros y, pues, había que ganarles. Tú eres un jugador que estuvo mucho tiempo en la Primera División Nacional y aquí está la élite de la Primera División, no se puede decir. ¿Cómo ves tú ese nivel en comparación un poco con la Primera División? Yo creo que Primera tiene muy buen nivel. La verdad que me he topado con equipos que trabajan muy bien. En lo particular, el Gallos, en lo deportivo, está en primerísimo nivel. Es un equipo que trata muy bien el balón y no resientes mucho la diferencia de Primera Nacional con Primera. Tomando en cuenta la situación que se está manejando en el ámbito directivo sobre este partido que pudiera haber entre el equipo que descienda y el equipo que hiciera más puntos en la Primera División, ¿tú crees que la Primera División tenga ese nivel para competir en esa serie de partidos o ese partido que habrá para subir a uno nuevo más dentro de la Primera División? Sí, yo creo que sí tiene el nivel. Y lo que pasa es que se manejan muchos intereses y es ahí el meollo.